Hay dos mexicanos, en mi opinión, que también peleaban, me gustaba bien mucho cómo peleaban. Uno era Sábado Sánchez, era boxeador, pegaba y se movía, pegaba y se movía. También con Juan Amaya Marqués, ellos también son mexicanos, para mí eso me gusta mucho porque no estás recibiendo muchos golpes. ¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les doy la bienvenida a la gran pelea de ProVox TV. Antes de arrancar con este show, quiero recordarles que se descarguen la aplicación de ProVox TV totalmente gratis y que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube ProVox TV en español, para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. El 5 de octubre, en Liverpool, Inglaterra, Ronnie Ríos se enfrenta a Nick Paul por el título de peso pluma de la AMB. Y casualmente, mi compañero Pauli Marinaggi y Lalo Camarera tuvimos, todos los tres, una entrevista con Ríos donde nos habla un poco acerca de su preparación y todo lo relacionado acerca de esta pelea. Veamos la entrevista. Primero, es que sí, gracias por invitándome. Y para prepararnos, hemos corrido bastante, espadear bastante y lo más importante, en mi opinión, es el peso, que ha estado muy bien ahorita. Nos preparamos muy bien por esta pelea. Bienvenido a ProVox TV, Ronnie, aquí desde México. Eduardo Camarena también con el saludo para Pauli Marinaggi, el gran campeón. También regresas después de dos años, dos meses de inactividad, ¿no? Venciste a Nicolás Polanco en tu reaparición. Entiendo que el objetivo para ti no es más que uno solo, ser campeón del mundo. ¿Ese es el objetivo, Ronnie? Sí, ese es el otro video y también ese es el sueño que ha tenido desde cuando yo tenía 13 años. Entonces, aquí le estamos siguiendo nuestro sueño y por eso es la razón que yo regresé a pelear. Porque yo les quiero decir a mis hijos que puedes hacer lo que pongas en tu mente y por eso regresamos para ser campeón. Y la oportunidad ya está aquí. Ronnie, bienvenido. Soy Pauli Marinaggi. Lalo habló de la pelea con Polanco. Háblame un poquito de cómo te ayudó esa pelea regresando en ProVox TV y cómo te ayudó esa pelea y el estilo y mentalmente cómo tú la pelea, cómo te ayudó. Me ayudó mucho porque agarré para atrás mi timing, que sí lo sentí un poquito porque dos años era lo más que ha ido sin pelear. Pero sí, sí sentí que bajé el timing un poquito y nomás estar ahí en el ring es bien importante porque tienes que sentir las cuadras, tienes que mirar a la gente, tienes que mirar las cámaras para que te quiten los nervios. Porque ya después de dos años sí lo sientes un poquito más que antes y eso me ayudó bastante. Y también Ronnie, tú ves si tú tienes la hambre, porque diciendo que tiene hambre después de dos años, tiene hambre de pelear, no hambre de comida, de hambre de pelear. Cuando uno pelea para dos años es una cosa para decirlo, pero cuando peleas es una otra cosa. Tú mostraste en esa pelea que tenía hambre de pelear porque tú cuando comenzó la pelea, comenzaste rápido. Sí, 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 tenía mucha hambre para regresar a pelear y no nomás que eso también, también era, el acampamento estaba muy bien. Y ese tiempo, yo siempre lo he dicho a todos, nada, nada te pega el hambre más que el tiempo. Tú ya sabes, cuando pierdes y tomas un descanso, ya no estás peleando, extrañas el boxeo, extrañas las cámaras, las entrevistas, todo eso, lo corriendo, lo preparando para la pelea. Extrañas todo y hasta cuando ya estás haciendo el peso y no puedes comer tanto, también extrañas eso. Mira, debo decirles antes, a mí no me gustaba haciendo como entrevistas, nada así, siempre me ponía más nervioso para las entrevistas que la pelea. Pero ya cuando me retiré, dije, ¿sabes qué? Hombre, si regresaba yo a pelear, yo jugaba más con las entrevistas, yo, no sé, tener un poquito más, un poquito más fun. Y gracias a Dios que sí regresé y me han gustado más y he hecho más también entrevistas por esta pelea, he hecho más entrevistas por esta pelea que toda mi carrera junta. Es una vida muy particular esa de un boxeador. No, ya, ya, y mucha gente no sabe porque nomás te miran peleando en el ring, pero mucha gente no sabe que los entrenamientos, cuando tienes hijos, pues, porque no puedes comer tanto, no puedes comer, por ejemplo, hamburguesas, todo eso. Y eso es algo que, a ver, por lo momento ahorita no extraño, pero sí extrañé cuando estaba retirado, porque dije, ya cuando comes lo que tú quieres, tomas lo que tú quieres, subes en peso. Siempre dices, ¿sabes qué? Esto no era, no era como yo pensaba, extraño peleando. Y cuando regresé, ya hasta ahorita que estoy haciendo, no estoy haciendo peso, no estoy como, no estoy débil, nada así, pero no estoy comiendo como hamburguesas o todo eso. No, no lo extraño la comida, extrañaba esto más que eso. Ronnie, tuviste una oportunidad por el título contra el campeón unificado Ak Madaliev hace casi dos años, precisamente el 25 de junio del 2022, y en esa pelea perdiste por knockout. Cuéntanos qué aprendiste de ese duelo y qué modificaste a nivel de técnica para mejorar en el ring. La cosa de esa pelea era mucho diferente porque nuestro rival era softball, eso es algo que era diferente, y su estilo es mucho diferente de Nick Paul. Nick Paul va a venir a pelear, el otro se movía más, usaba sus piernas más, como yo y Paul estamos hablando, el Nick Paul va a venir a pelear, a él no lo tengo que buscar, él va a estar ahí a frente de mí. Eso va a ser la diferencia, pero también la diferencia va a ser que voy a tener que estar en buen shape para esta pelea, porque ya sé que la pelea va a estar ahí a frente de nosotros, voy a tener que estar en el mejor shape que he estado en toda mi vida. Sí, el estilo de Nick Paul es más frontal, como bien lo dices, Ronnie, ¿esperamos entonces una guerra? ¿Esperas una pelea de muchos golpes contra Nick Paul para este 5 de octubre? Me hago bastante, oiga, bastante. Ya sé que tenemos que estar en la mejor condición que ha estado en toda mi carrera, y gracias a Dios que sí estamos en esa condición. Ahorita me he estado espareando con tres diferentes peleadores, y me ha ido muy bien en el entrenamiento, pero como ya sale Pauly, el entrenamiento te puede ir bien o te puede ir mal, pero ya cuando esa campana suena, tienes que estar ahí al 100, mental y físico. Sí, Ronnie, hablas del factor de que Akmedaliev es un zurdo y se mueve mucho. Con ball no necesito buscarlo, y tú eres el estilo de boxeador que no te necesita buscar tu oponente también. Es una buena pelea de estilos. Los boxeadores no les gustan hablar de los que van a ser en la pelea cuando los entrevistamos primera de la pelea, pero te pregunto, ¿cuáles son las cosas que, en tu opinión, hace bien Nick Paul? Él viene adelante, viene adelante, pero también ha mirado que pone presión. Y antes, ¿sabes qué? Casi no se cansa, va a tener la, el condición para ir los 12 rounds, y ya sé que va a venir y va a tener muchos golpes, yo creo que tiene como unos 800, 900 cada pelea, por eso es que unos 80, 90 golpes cada, cada round. So, como dije, los, los preparamos por esta pelea muy bien. También, el condición está, ya está ahí, el peso ya está ahí, so, gracias a Dios que ya estamos listos para, si la pelea era este sábado, ya estamos preparados. Yo, 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 cuando veo a boxeadores que tiran muchos golpes y vienen enfrente y se ponen, siempre avanzan, avanzan siempre. En mi, en mi cabeza digo, ok, necesito ganarlo por mentalmente también que físicamente, porque eso son, tiene la hambre. Hablamos de la, de tu hambre. Bob pelea con un estilo de hambre, y tú peleas con un estilo de hambre. La diferencia va a ser la técnica. Sí, esa va a ser la, 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 la diferencia, pero como dije, tú ya sabes, cuando peleas con alguien, no más puedes tener una game plan, tienes que tener dos o tres o, tenemos que hacer lo que, yo le dije a mi equipo, mira, tenemos que estar preparados por todo lo que pasa adentro del ring y afuera. O sea, tenemos que, vamos a seguir con un, un game plan para ganar, y eso es todo lo que podemos hacer. No es más físico, pero también mente eso. Ya estamos preparados, como les dije, ya falta menos de una semana y medio. Ojalá que ya, que ya esté la pelea aquí, porque ya, como les dije, antes, antes, antes mi, antes mi ponía nervioso por las entrevistas, los press conference, todo eso, pero ya, 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 ya estoy más en edad, ya tengo la experiencia, ya, ya estamos listos. Roni, tienes un récord profesional de 34 victorias, 4 derrotas. De toda tu carrera profesional, ¿cuál consideras que haya sido tu oponente más difícil? Voy a decir, yo creo que el Robbins en castellanos, porque yo estaba en victorio y no estaba, no estaba mirando video como estaba, no estaba, no estaba concentrado 100%, sí, esa pelea, esa pelea es la que, la que mi, si pudiera cambiar en tiempo, regresaría. La pelea 24 en tu carrera, estabas invicto, sí, lo recuerdo perfectamente, ¿no?, frente a este boxeador de, de Guanajuato, México, Robinson, castellanos. Yo, yo te pregunto, Roni, tú eres de origen mexicano, tu madre, Zacatecana, un ejemplo para ti, para tus hermanos, ¿verdad?, la lucha, el tesón de, de, de tu mamá. En el tema del boxeo, ¿te gusta el estilo mexicano? ¿O te gusta más el estilo de, 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 de golpear y que no te golpeen? ¿Cómo te, te ves en el ring? ¿Qué es lo que prefieres más en el ring? ¿El estilo mexicano? Ah, mira, hay, 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 para mí, cuando la gente dice en estilo mexicano, mucha gente piensa de Julio César Chávez. Tiene, te cansa, pero también hay otro mexicano en mi, hay dos mexicanos, en mi opinión, que también peleaban, me gustaba bien mucho cómo peleaban. Uno era Sábado Sánchez, era boxeador, pegaba y se movía, pegaba y se movía. También con Juan Amaya Marquez, ellos también tenían, son mexicanos, o para mí, eso me gusta, eso me gusta mucho porque no estás recibiendo muchos golpes y como muchas, mucha gente ya saben, no puedes, no puedes tener peleas, así difícil peleas después y tener una carrera muy larga, sí, porque el cuerpo se cansa. No puedes tener ese mismo estilo toda tu carrera, tienes que, tienes que pelear, por ejemplo, con Gonzalo Sánchez y no recibir muchos golpes para que pelees hasta sus treintas, cuarentas, hasta cuando te debe el cuerpo. O sea, entiendo que has visto todos los videos de Salvador Sánchez, entonces, ¿no? ¿no has visto la victoria? No, no compro muchos. La victoria con Wilfredo Gómez, ¿no? Que fue extraordinaria. Dani López, todo, sí, ha mirado muchos videos y sí me gustaba mucho, me gustaba mucho cómo peleaba, mira, yo siempre decía que antes, cuando pensé, cuando pensé, pero boxeaba, yo siempre pensaba que Julio César Chávez era el mejor boxeador de México, porque, porque él estaba, él era muy famoso, tenía muchas peleas y muchas, siempre oía de Salvador Sánchez, pero nunca lo miraba, una vez, dije, ¿sabes qué lo voy a mirar? Miré la pelea, miré más, y lo miré más, y dije, man, este es muy diferente, siempre estaba en tus toes, así, hasta brincando, boxeando, era como, como un counter puncher, dije, hey man, ¿sabes qué? Y no nomás, mucha gente piensa, eres un counter puncher, que la pelea es un poquito, aburrido, pero él, no era así, él era muy, se divertía bien mucho. Ronnie Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos en la gran pelea de Pro Box TV, después de un tiempo de descanso y de los 34 años, obviamente, todavía te quedas a hambre y ese instinto de peleador agresivo con estilo mexicano, así que te deseamos las mejores de la suerte en tu próximo duelo contra Nick Ball y esperamos que nos dejes un gran espectáculo en el ring. Muchas gracias, que tengan un buen día, gracias a ustedes. Suerte y éxito. Gracias, hasta luego, les va bien. Aquí tenemos el quién es quién después de haber visto la entrevista con Ronnie Ríos y aquí tenemos el, como dije anteriormente, Nick Ball contra Ronnie Ríos, el récord de Nick Ball, 20 victorias invicto, una por la vida del knockout y el Ronnie Ríos tenemos 34 victorias, cuatro por la vida del knockout. Edad, 27 y 34, hay una gran, un poco de diferencia de edad y la guardia ortodoxa por ambos lados. Ahora me gustaría darle la bienvenida oficialmente a mi querido Marco Antonio Barrera, Ricardo Celis y Lalo Camarena. Bienvenidos compañeros, como pudimos disfrutar la entrevista que tuvimos con Ríos. Marco, empiezo contigo, ¿qué opinas de los conceptos que compartió Ríos con nosotros en esta entrevista? Fíjate que sí, tiene razón. Primero, ¿cómo están compañeros? Un fuerte abrazo a la distancia. Yo creo que sí, los boxeadores que nos gusta el intercambio de golpes, duramos muy poco en el boxeo. Entonces, habría que cambiarle un poco, como él dice, Salvador Sánchez, entraba, salía, entraba, salía, pero tenía una condición impresionante. Ahorita yo creo que esos siete años de diferencia que tiene con Nick Ball y aparte, va a ir a la casa, va a ir a la casa del inglés, habría que empezar a ajustar ese golpe al cuerpo que lo vimos aquí en Provox, un gancho, un óper de derecha y gancho a liga donde gana la pelea. Tiene que empezarlo a poner desde que suena la campana para bajarle efectivamente la estamina a Nick Ball porque tiene mucha condición física. Los dos tienen un rival en común, uno fue en el 2017, otro fue en el 2024 que fue contra Rey Vargas en la cual se quejó en Arabia Saudita que decía que ensució la pelea y efectivamente por intentar Nick Ball estar encima, 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 pues le ensució demasiado, lo aventaba, los codos, el hombro, de repente lo agachaba, sí fue una pelea muy sucia, entonces aquí Ronnie Ríos tiene que sacar la experiencia y malamente va a tener que sacar ese estilo mexicano al tú por tú, estarle bajando la condición física y recordar que está yendo a Liverpool a casa, está yendo como retador, entonces todo esto viene a multiplicar un poco más y a ponerle más sabor a lo que va a ser la pelea y valdría lo doble si llega a ganar, si sale de Liverpool con el brazo en alto. Sí, 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 qué gusto escucharlos a todos, yo digo que es una gran pelea, va a ser un combate que va a resultar de mucha espectacularidad porque los dos son peleadores que van al frente, tienen vocación ofensiva y tienen buena defensa los dos, tanto Ronnie Ríos como Nick Ball, espero una pelea en donde se acoplen los estilos para ver espectáculo, que sea electrizante, que mantenga al público muy atento y creo que la experiencia de Ríos es lo que puede marcar la pequeña gran diferencia, aquella vez que enfrentó a Rey Vargas en 2017, dudo el privilegio de narrar esa pelea y no fue una buena victoria de Rey Vargas, la verdad es que dejó muchas dudas en ese combate, le incomodó toda la pelea a Ronnie Ríos, fue un rival muy difícil cuando en ese momento pues tenía más roce internacional, el campeón mexicano Rey Vargas, entonces creo que puede ganar, sí, yo pienso que puede ganar a Nick Ball si es capaz de establecer su ritmo de pelea Ricardo, Marco, Beatriz, si él es capaz de ponerle el ritmo, la presión a la pelea con inteligencia, incluso puede ganar Ricardo por la vía de los puntos porque si no sería un despojo clarísimo, si él dominara claramente y de pronto los jueces vieran ganadora local, una pelea que se me antoja ver y ya me estoy frotando las manos mi querido Ricardo. Lalo, sí, la pelea va a estar bastante buena por el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, antes que nada, saludos a todos, Marco, Beatriz, por supuesto, Lalo, una gran entrevista que hicieron Beatriz con Ronnie Ríos, para Ronnie Ríos esta es posiblemente la última oportunidad de un título mundial, ha tenido dos oportunidades en su carrera a nivel profesional y las dos las ha perdido, la primera fue en contra de Rey Vargas, la segunda en contra de Amagdaliev, ahora Ronnie Ríos lo que estaba comentando que ha tenido un gran entrenamiento allá en California y eso es primordial para este combate que va a tener en contra de Nick Ball, Nick Ball no es una perita en dulce como lo estaba comentando Barrera, es un boxeador bastante marrullero, un boxeador que siempre va para adelante, que está buscando la pelea franca, que utiliza mucho los codos, que utiliza mucho el amarre y después busca el contragolpe, ahí es donde tiene que sacar la experiencia y la veteranía de Ronnie Ríos y su gran experiencia a nivel amateur que tuvo también Ronnie Ríos para poder conseguir este título mundial, yo creo que Ronnie Ríos lo puede conseguir y esperemos que tengamos un nuevo campeón este próximo, precisamente este sábado 5 de octubre aquí en Provox TV. Así es mi querido Ricky, pero como tú lo dices de esto sería probablemente su último intento por una oportunidad por el título, ahora en caso de una victoria porque como vemos se ha estado preparando muy bien, tiene esa hambre de boxeador a pesar de la inactividad, en caso de una victoria Marco, ¿qué vendría para Ríos? Primero, me te vienen cosas muy buenas, tiene 7 años de diferencia, yo creo que como dicen la tercera es la vencida, pues ahí está el Divino Espinosa todavía en la división, se va a quedar en la 126, 27 libras, entonces yo creo que los campeones hay varios, varios muy buenos y de coronarse allá en Liverpool yo creo que se le va a abrir un panorama muy amplio, un abanico de muchas muy buenas peleas porque hay que recordar que ese apadrinado que su promotor ahorita es de lo más fuerte que hay allá en Inglaterra tan así que le ha ganado a Eddie Hearns todas las funciones que han hecho, entonces habría que verlo por ese lado, habría que convencer media y larga distancia golpeando al cuerpo para que se levante con el brazo porque sí, malamente podría ser ya su última pelea de campeonato mundial. ¿Le cambiaría la vida Beatriz? ¿Qué vendría en su futuro? Pues que le cambia la vida porque nunca ha sido campeón mundial, tendría la oportunidad de elegir rivales, tendría la oportunidad de buscar peleas con mejores salarios para él, ¿no? Le cambia la vida, ¿no? Eso es lo que vendría en su futuro, lo que quiere cualquier boxeador, ser campeón del mundo pues para tratar de resolver sus problemas económicos y tener una vida tranquila, eso provocaría una victoria para Ronnie Ríos, pero Ronnie tiene que estar concentrado en lo que va a ser este sábado, tiene que saber cuál es la estrategia correcta para vencer a Nick Ball, tiene que llevar, como dice él, una gran condición física, va a ser una pelea de muchos golpes, va a ser un combate donde él no puede desperdiciar el esfuerzo físico en tirar golpes que no lleguen a su objetivo, no tiene que ser muy certero, tiene que ser muy preciso, por lo que tú decías, hay siete años de diferencia, es más joven Nick Ball, está con su público, seguramente eso lo va a motivar más y a veces ese incentivo, la inyección anímica hace que el boxeador suba más su rendimiento, pero si Ronnie Ríos es capaz de frenarlo, de dominarlo, pues el apoyo de su público se va a convertir en una presión para Nick Ball, por eso la pelea va a ser muy buena, una pelea que yo digo es de cinco estrellas, de altísimo nivel y pienso que Ronnie Ríos en su capacidad combativa y lo que decía Marco, su mayor roce internacional, además de lo que mencionabas tú Ricardo, campeón amateur en Estados Unidos de los guantes de oro, un gran historial, esa experiencia conjuntamente creo que lo puede llevar a la victoria a Ronnie Ríos. Claro, para Ronnie Ríos este es su segundo combate del 2024, después de haber tenido una ausencia de casi 24 meses, durante dos años no estuvo peleando, regresó en un combate precisamente en abril de este año aquí en Provox TV en contra del dominicano Nicolás de la Pantera Polanco, al cual le ganó por la vía del knockout. Yo creo que Ronnie Ríos en caso de ganarle a Nick Ball y convertirse en nuevo campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, se abre un abanico de muchas posibilidades para el boxeador méxico-americano. Hay que recordar que la sangre de Guerrero Azteca le corre por sus venas, su mamá es de Zacatecas, su esposa es de Michoacán, así que él, por eso habla también el español. Yo le deseo mucha suerte a Ronnie Ríos este combate en contra de Nick Ball, que como tú le dices, Lalo, va a ser una verdadera guerra, Beatriz. Pero sí es favorito Nick Ball, eso creo que tenemos que dejarlo muy claro, es que el campeón está más joven, viene de vencer a Raymond Ford, una pelea que no fue tan convincente, pero bueno, él resultó ganador, empató con Rey Vargas, le ganó a Isaac Dogoy en sus recientes actuaciones, y es justo decirlo que él es el favorito para esta pelea, así que Ronnie Ríos, Beatriz, iría por la hazaña de convertirse en campeón mundial y dar la gran sorpresa, como bien decían mis compañeros, ganar en Inglaterra ni en el fútbol es fácil. Bueno compañeros, pues ya veremos qué pasa este 5 de octubre en Liverpool, Inglaterra, en el duelo entre Ronnie Ríos y Nick Ball. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme a este show de la gran pelea y a ustedes recordarles que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube ProVox TV en español y que se descargue la aplicación totalmente gratis para que no se pierda lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para la gran pelea de ProVox TV Miércoles de boxeo en ProVox TV 9 de octubre el clásico mundial Chris Colbert de Estados Unidos contra Omar Salcido de México pelea estelar peso ligero a 10 rounds Centro de eventos de ProVox en Plan City Florida Miércoles de boxeo ProVox TV tu canal de boxeo Para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de ProVox TV escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play recuerda ProVox TV tu canal de boxeo